Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumé Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O la natia gira en Yucatán Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así se envuelve México Así se sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la Sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel Visitar el cerro de la Bufa Así se lleva México en la piel Como acompañarse con mariachis Para hacer llorar esta canción En el sur se toca con marimba En el norte con acordeo Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como los labios por la piel Así se envuelve México Así se sabe México Así se lleva México en la piel Como contemplar el hotel Como un buen sarape de saldillo La emoción de un beso frente a frente Se lleva México en la piel Como contemplar el mar Caribe Descubrir un bello amanecer Tener la fresca brisa de Morelia La luna acariciando a una mujer Así se siente México, así se siente México Así como los labios por la piel Así se vuelve México, así se sabe México Así se lleva México en la piel ¡Eh! 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 ¡Eh!